Una niña que tiene que jugar a la fórmula. Bueno, que está en el palo. ¡De nuevo! No, no, no. No se va a estar a la muchacha. Ella la envuelve. Y la envuelve. Y la va envolviendo ahí, en las copas del cine. ¡Qué bueno! ¡Otra vez! ¡De nuevo! Cuando venga, Ariana. A coger. Ok, mamita. ¡Descansa! ¿Quieres soda ahora? Nada, se va a ver. Nada, se va a ver. No, nada, se va a ver. Mi nombre es Margarita, soy abuela de Hailey, que lleva la clase bíblica con ustedes. Leí la carta y si me interesa que participe en el musical de Navidad, cualquier cosa llámame al 347-664-0862 para que me den la información.